¡Hola, amigos! Vamos, vamos, vamos. Desde hace mucho ustedes me han pedido que grabe otro video de un día conmigo, como más casual. Entonces, el día de hoy decidí grabar el video e invitarles a ustedes a acompañarme todo el día, desde la mañana hasta la noche. Así que les invito a seguirme. Espero que les guste mi día. El día de hoy tengo una sorpresa para ustedes porque tengo en mi casa a alguien muy especial. Ahorita les enseño... ¡Hola! ¡Hola! El día de hoy tengo una invitada muy especial con que vamos a grabar los videos para el canal de Ravana y para mi canal. ¡Sí! Vean la cantidad de fruta que se apareció en mi... Bueno, no es tanto, pero como ya apareció fruta en mi casa. ¡Ya apareció! ¡Sí! ¡Siempre! Y ya vamos a comer súper, súper rico y saludable. Y miren la cara de Raúl que está enojado que le van a dar amaranto. ¿Cómo se llama eso? Amaranto. Es delicioso. Yo le recomendé que lo probara. No me hizo caso, pero llega ella y ahí así. A ti sí te hago caso. Es amazing. ¡Ah! ¿No más es único? Sí. Y la maranto es interesante. Ahí está la papaya deliciosa. ¡Yay! Un cocinero, cocinera. ¿O cómo se llama? Chef. Un chip. Un chip. Un chip. Por favor, Ale. Por favor. O sea. Amigos, ya acabamos de grabar nuestros videos. ¡Chécalos! Por favor. Yo se va mi amiga. Ah, está muy extraña. Sí. Tienes que venir más seguido. Comenten aquí abajo del video. Sí. Que llegue más seguida. Sí. Ravana al DP para que pase más tiempo con nosotros. Sí, voy a regresar. Ya se fue Ravana y nos cuidamos yo. Y el niño más aburrido de YouTube. El rey. El aburrido de YouTube. Y ahorita vamos a ir a comer. Vieron, hasta a los perros no les cae bien la Raúl. Y yo sí. Porque la Raúl. A mí no me ladró ni una. Y a él todos. Y amigos, ¿qué creen? ¡Ya tengo mi tarjeta! ¡Woohoo! Felicitanme. Por fin saqué mi primer de hecho tarjeta en el banque mexicano. Y lo mejor de todo, que no es solamente una tarjeta, pero también es un programa de Aeromexico para acumular los puntitos. Ustedes saben que yo he viajado mucho y es uno de los tips de viajes que les puedo dar, que sacan un programa así. Porque la verdad, con todos los viajes y compras que hacen ustedes, pueden acumular muchos puntitos que luego pueden gastar en varias tiendas. Por ejemplo, este programa de Club Premier Van de Aeromexico, tiene muchos socios. Por ejemplo, Cabify, Tienda Onlinio, Europea, Hidrocina. Aquí abajo en el video les voy a dejar el link para que chequen este programa, porque la verdad está muy, muy, muy padre y les recomiendo muchísimo. Y vamos a ir a comer ahorita y luego vamos a ir a comprar. ¡Qué emoción! ¡Yay! Y antes de empezar a comer, tenía que hacer una compra rapidísimo. ¡Mi boleto a Las Vegas! ¡Yay! Ya sé, amigos, que mi viaje será en dos semanas y es un poquito tarde para comprar el boleto, pero estaba esperando a mi tarjeta de Santander para recibir reembolso de 500 pesos, como el miembro del Club Premier Van. Oye, ¿y dieron cuenta que está vertical la tarjeta? Se ve súper original y padre, ¿no? Amigos, ¿quieres ver la cara de felicidad? Ven, por favor, al niño por fin le dieron comida. Tengo una duda para todos los Ivanovers y para ti Ale. O sea, tipo, si están comiendo papas, Iván agarraron a Katsuki. No le ponen así como servilleta para no agarrar todo, agarraron la gente. No. ¿Tú sí lo haces? Sí, me da un poco de asco. Coméntame aquí abajo del video si hay por lo menos una persona en este mundo que hace lo mismo que él. ¿Estás criticando a mi papá con Katsuki porque? Sí. Comete tu apio. ¡Guácala! ¡Guácala! ¿Come tu apio? ¡No! Amigos, imagínense una situación. Estás en un lugar de comer, comiendo, rico con, una acompañante interesante, divertida, chistosa. ¿Y qué vas a hacer? Ver fútbol. Ver fútbol. Ver fútbol. Ver fútbol. Lo mismo. Ajá, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy contigo aquí. Estoy comprando mi tripié. Me siento como de pie, tú no me prestas. Amigos, ¿quieres ver la cara de felicidad? Ven, por favor, la cara de un niño que acabo de comer. Yo también. Y pues yo estoy más feliz porque por fin compré mi tripié. Si ustedes tienen la misma tarjeta que yo, de Santander y de Club Premier Band, pueden ustedes usar sus beneficios en la página de Linio, que es socio de la programa. Les dan un descuento en la primera compra y luego les dan dobles puntitos en la segunda compra y muchos otros beneficios. Así que les recomiendo mucho. Amigos, ya llegamos a la tienda europea. Aunque yo no tomo tanto, ustedes saben. Pero, la verdad, alcohol es uno de los mejores regalos que pueden llevar a sus amigos que viven en otro lado. Por ejemplo, ahorita voy a Las Vegas y me gustaría llevar a mis amigos una botella de tequila porque en México es tequila. O una botella de mezcal, todavía no sé. Bueno, ahorita voy a elegir un regalito. Y la cosa buena es que en Europa también puedes agregar los puntitos para el programa de Club Premier Band. Amigos, ya tengo mi regalito. Estoy súper feliz. Bueno, ahorita me están esperando mis amigas rusas. Así que creo que voy a pasar por mi casa. Voy a dejar la botella. Así que les invito a seguirme. Y con mi tarjeta Santander Aeromexico, decidí aprovechar los beneficios de Club Premier Band y usar 250 pesos en mi primer viaje con Cabify. ¿Cómo están, amigos? Yo estoy aquí en Cabify en mi camino a Antara, donde voy a ver a mi amiga rusa. Estoy muy emocionada porque este chava no vive aquí en México. De hecho, vive en Europa, ni siquiera vive en Rusia, pero nos conocimos aquí en México. Y la verdad la extraño mucho, mucho, mucho. Y si tú eres parte del Club Premier Band, como yo, te dan varios viajes con un descuento. No estoy segura cuántos. Ustedes pueden checarlo en el programa. Aquí abajo del video les dejo un link para que chequen todo el programa y todos los beneficios que les dan. Así que no lo pierdan, no lo pierdan. Y sí, ya me voy. Bye. ¡Ah! ¡Ya lo encontré! ¡Hola! Amigos, les presento a mi amiga Vita, que es un gran fan de México. ¡Miren quién vino! Amigos, aquí estamos con un equipo ruso. Mira, Ana, Vita y otra Ana. Si yo estoy en la mitad de otras Anas, igual que Vita, vos te pidieras un deseo. Así que ahorita voy a pedir un deseo y ojalá que se cumpla. Amigos, ¿quieren ver la cara de Vita? Está roja, ¿saben por qué? Porque Vita acabo de declarar que quiere un esposo. ¡Mexicano! ¡Yay! Así que comenten abajo del video. Yo soy el esposo perfecto para ti, Vita. Y dejen sus contactos para que Vita les busque. Este esposo mexicano. Amigos, ¿qué creen? Estamos en tamalería. Amigos, ¿qué creen? A las niñas no les gusta este todo de atar, estas cosas fresas, no. Les gustan los tamales aquí de casa. Que preparan un lugar, pues así, un tamal casual mexicano. Y miren la cara feliz de esta mujer que va a comer un... Sí, les extrañaba casi un año y lleva sin tamales. ¡Ay, qué ternura! Vamos a ver cómo está comiendo su tamal. ¡Yame, llame! ¿Rico? Mucho. Mucho. Quiero probar carnitas, carne de barbacoa. Pastor, ya lo probé ayer. Dulces con chile. No, son buenos. Hashtag comida mexicana. Es la mejor del mundo. ¡Yay! Amigos, ¿qué creen? Mientras no está Ale, decidimos a crear nuestro propio canal de chismes de Ale. O más bien, vida privada de Ale. ¿Qué le parecen? Hashtag vida privada de Ale canal. Amigos, a lo mejor ustedes ya dieron cuenta que mi cabello se ve como un poquito diferente. Es que no hice ni un solo video cuando recién pinté mi cabello. Y pues ya se despinté un poquito y decidí que voy a pintarlo de nuevo. Así que vine a la casa de un amigo mío que me va a ayudar. Colocar la puerta y a ver si... Ahí está mi amigo. ¡Ale! ¡Hola! Ven, María. ¡Maria! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa, preciosa está María! ¿Cómo estás? Muy bien, Ale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy te vamos a quitar el cabello. ¡Sí! ¿No te da nervioso de cómo va a quedar? Sí, claro que sí. ¿Así no? Sí, pero sí te va a quedar súper molado. Ya te está agarrando, mira. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver qué nos sale. ¡Ojalá que salga bien! ¡Amigos! ¡Ya casi está lista mi cabello! ¡Ya es última! Último pedazo de tinte. Me faltará como esperar cuarenta y algo minutos. Cinco, cuarenta y cinco minutos. O sea, cinco minutos para que salga el color. Está muy emocionada. Ojalá que me salga bien. Esta es Doña Florinda. ¿Te parece a Doña Florinda? ¡No! Yo le parezco a Doña Florinda. Con tu voz en la cara. ¿Ubicas a El Chavo del Ocho? No. ¿Me parezco a El Chavo del Ocho? No. Es que salía ahí en El Chavo del Ocho. Pero nos mintieron. Decían que El Chavo del Ocho lo conocían en todo el mundo. Sí. Y al parecer no lo conocen. No. No. En Rusia no conocen Chavo del Ocho. En Rusia no conocen Chavo del Ocho. Y creo que en otros países tampoco. Creo que nada más en México. Lo mintieron. No saben. Estoy muy grande. Estoy a punto de entrar al Top 10. A ver. Ves. Yo estoy casi, casi, casi. Yo tengo que estar en Top 10. ¡Ya estoy! ¡Ay! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy en Top 10! ¡Ya te bajaron! ¡Ya te bajaron! ¡Ay! ¡No manches! Duraste un segundo. Nadie lo vio. Ya estás otra vez en el Top 10. ¡Está en Top 10! ¡Está en Top 10! ¡Está en Top 10! ¡No! Ya no. ¡Hola! ¡Ay! Bueno, amigos. Así estaré pintando todo. ¿Sí se ve? Pues ya tengo mi color de cabello de regreso. No, bueno. Está un poquito más negro. ¡Tadam! Amigos. Ya pintamos mi cabello. Ahorita estoy enfrente de un luz así enorme para que vean cómo me salió. Voy a voltearme un poquito. Ya es súper mega tarde, así que voy a la casa. Vamos a decir muchos, muchos, muchos gracias a Anto. ¡Gracias, Anto! Amigos. Ya estoy en mi casa, en mi camita, lista para descansar. Espero que les gustó este video. Si les gustó, no olviden ponerme manita arriba y suscribirse a mi canal si todavía no están suscritos. No les cuesta nada. Es un botoncito así. ¡Pum! Y ya está suscrito a mi canal. Comentenme aquí abajo del video cómo les pareció este video. Si les gustó, si les gustaría que haga más videos en este estilo. Vamos a decir porque, al final de cuentas, en este canal estamos para pasarnos bien. Yo y ustedes, así que me importó mucho su opinión. Y ya me voy a dormir porque ahora estoy muy cansado y ya es muy tarde. Les mando un mega besote desde acá, desde mi cama. Y nos vemos muy pronto en mi próximo video. ¡Paka, paka! ¡Suscríbete al canal!